En Condado Naranjo, tu salud y bienestar es lo más importante. Gimnasios, academias, áreas verdes y ahora también cerca de ti, la mejor opción en servicios médicos. En Pasaje Naranjo, el Hospital Herrera Yerandi, como parte de la ampliación de su sistema de salud, abre sus puertas a través del primer centro de atención primaria para formar parte de nuestra comunidad. Equipado con la más alta tecnología, cuenta con servicios de clínicas de urgencia, clínicas de consulta externa con especialidades en medicina interna, pediatría, traumatología, ginecología y obstetricia. El centro de atención primaria cuenta con el más completo laboratorio clínico, tomografía computarizada, rayos X, ultrasonido y con el personal altamente capacitado a tu servicio para la atención y asistencia de toda tu familia. El centro de atención primaria te espera en Pasaje Naranjo, fase 2. Condado Naranjo es más que vivir. Condado Naranjo es una comunidad, tu comunidad Naranjo.